No recuerdo nada, de hecho lo que recuerdo es que son cosas alteradas, como decir, recuerdo que me llevaban secuestrado y yo recuerdo que porque me tenía una tracotomía, no podía hablar, entonces recuerdo que yo jale a un primo y le digo ayúdame a escapar y dice él que se vea, que yo lo jale y que le dije que me ayudara a escapar, que no podía hablar muy bien pero le cansé de decir, pero yo recuerdo que me llevaban secuestrado por la orilla del mar de Paredón y me dicen, no, que íbamos a operar a Villahermosa. Hace 12 años la vida le cambió a Avizahí Cruz Olís, quien a raíz de un accidente se lesionó la médula espinal imposibilitándole el caminar. El cambio ha sido bastante difícil al principio porque adaptarse a una vida que la sociedad es la que no está adaptada a uno es muy difícil poder andar en silla de ruedas donde hay una cultura donde no se respetan las calles, las personas con discapacidad, aparte las calles no están adecuadas, las banquetas, es un sinfín de cosas que no te permite hacer tu vida normalmente como lo hace cualquier persona. Tuvo que abandonar su profesión como docente por este nuevo estilo de vida, en el que se mantuvo solo tras la muerte de sus progenitores. Me ayudaron los 7 años que estuve yendo a la rehabilitación del DIF, fueron 7 años, un curso que llevé de andar en esas silla de ruedas, entonces me ayudaron a esa parte de poder vivir solo. Tuve que adaptarme hace 4 años a vivir solo y a partir de hace 4 años vivo solo, estudio en el seminario nazareno. Por esa razón se ha unido activamente a la Alianza por la Inclusión AC para poder ayudar a otras personas con discapacidad. Que se termine ese asistencialismo, porque comúnmente cuando ves a una persona con discapacidad que se acerca a una persona es para que te pida ayuda y nosotros queremos cambiar esa visión, queremos cambiar esa manera de ver a las personas con discapacidad y nos unamos para generar las políticas públicas que necesita este Estado, que necesita nuestra ciudad. Queremos que se voltee a ver de manera diferente a la persona con discapacidad, que somos capaces, que trabajamos, que estudiamos, que generamos, que generamos, que podemos vivir solos más que nada. Con imágenes de Freddy Velásquez, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.